Hola diseñadores y diseñadoras, soy Paul y bienvenidos a un vídeo más de este curso intermedio de Siemens NX. En el vídeo de hoy vamos a realizar este engranaje de dientes rectos. Vamos a aprender también la función simetría, así que quédate hasta el final para ver cómo vamos a realizarlo paso a paso. Este engranaje lo vamos a realizar en dos pasos. El primer paso vamos a dibujar un diente aplicando la función simetría. Luego aplicaremos extrusión y aplicaremos también la figura para Tron para realizar todos los dientes del engranaje. Y el segundo paso será dibujar este agujero de aquí con esta ranura que será también para la chaveta. Para realizar este engranaje de dientes rectos voy a utilizar estas fórmulas, ¿vale? Y las he sacado de un libro que las podéis utilizar para vuestro trabajo. Voy a explicar este ejercicio y para hacer este ejercicio, que es un ejemplo, he tomado unos datos ya definidos, que es jeta 25 número de dientes y el módulo de 3. Con estos datos los he metido en estas fórmulas y estas fórmulas me dan estos resultados. Y con estos resultados vamos a dibujar este engranaje de dientes rectos. Este modelo os puede servir para vuestro trabajo. Quería comentaros que tampoco os preocupéis por esta información y el plano y el cuadro con las fórmulas y demás, porque en el último vídeo de este curso intermedio de Siemens NX, en la descripción dejaré un link que os llevará a mi blog y os podréis descargar un PDF con todos los planos de las piezas que vamos a ir realizando en este curso. O sea que esto os lo voy a dejar. Ahora sí, comentado todo esto, vamos a empezar a hacer este engranaje de dientes rectos. ¡Vamos a ello! Para realizar este ejemplo voy a partir de dos datos. Z, que es 25, es el número de dientes y tendrá un módulo de 3. Voy dibujando este diámetro exterior partiendo de aquí y luego dibujaremos la B, serán 30. Y estos datos salen de la tabla para ello, venimos aquí el número exterior, 81 y la anchura del diente, B, 30. ¿Vale? Vamos a partir dibujando estos dos datos. Venimos aquí, pinchamos en croquis seleccionamos plano y C un clip y aceptamos pinchamos en círculo pinchamos ahí en el centro y dibujamos un círculo. Ahora lo vamos a contar vamos a escape doble clip le ponemos 81 y el todo cerramos centramos un poco mejor la cota finalizamos en croquis pinchamos en extruir seleccionamos esta curva la que tenemos dibujada y le ponemos 30 enter y aceptamos vamos a dibujar estos tres diámetros diámetro exterior de rojo diámetro primitivo de azul y el diámetro interior está de verde ¿y qué valores van a tener estos tres diámetros? le damos a la tabla y vemos que el diámetro interior 81 diámetro primitivo 75 y el diámetro interior 68 estamos aquí pinchamos en croquis y seleccionamos esta cara le damos un clip y aceptamos y aquí vamos a dibujar los tres diámetros pincho en el círculo pincho en el centro y dibujo ese círculo ahora lo voy a acotar doble clip y le pongo 81 y cierro otra vez dibujo ese diámetro me da escape y acoto es esta cota doble clip 75 enter y cierro y por último pincho ahí dibujo este círculo y ahora busco la cota para modificarla doble clip y le pongo 68 enter y cierro y me queda así vamos a dibujar lo que se denomina el ángulo de presión tiraremos una línea luego tiraremos otra así y la cotaremos a 15 grados ¿por qué a 15 grados? porque para cada zeta recordar zeta número de dientes le corresponde un ángulo de presión determinado quiere decir que para un zeta de 25 como es este ejemplo le corresponde un ángulo de 15 para un zeta de 30 le corresponderá otro ángulo y un pequeño detalle tiraremos de aquí así como va el puntero una línea de 90 grados respecto a esta línea ahora pinchamos en línea pinchamos ahí en el centro y tiramos una vertical así le damos escape pinchamos en línea otra vez pinchamos ahí y tiramos una línea por ejemplo así le damos escape vamos a cortar el ángulo entre estas dos líneas para ello venimos aquí cota angular tocamos esa línea y esa otra y me sale ese ángulo es 15 ponemos 15 le damos a enter y cerramos el diámetro primitivo es este ¿vale? pinchamos en línea activamos si no tenéis activado este botón de intersección ¿vale? para que me coja ahí pincho ahí justo ahí ¿vale? y veis a mí me tira una línea y dibujo una línea a 90 grados ¿vale? por ejemplo hasta ahí y le doy a escape pinto en círculo pinto ahí y tiro un círculo hasta acabar aquí ahí le doy un clip y me quedo así y le doy a escape ¿vale? una vez aquí vamos a recortar para ello pinchamos en el corte rápido tocamos ahí esta línea vamos a ver esta esta y esta está bien esta esta fuera esta también esta 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 también y esta línea también cierro esto y me quedo así ahora voy a dibujar la C ¿vale? la letra C que es el ancho del diente esto es el paso en color rojo y esto es E es el espesor del diente y dibujo esta línea discontinua de color puntos porque voy a dividir el valor por la mitad y luego haré la simetría porque tengo dibujado ya esta línea roja de antes ¿y cómo conozco estos valores? para ello vengo a la tabla y veo aquí el paso 9,42 espesor del diente es E 4,71 y espacio entre dientes que es C 4,71 este valor es el que voy a dividir entre 2 para hacer luego la simetría me he encontrado aquí me acerco un poco pincho en línea y veis aquí aquí en este punto donde tengo yo el puntero del ratón ahí le doy un clip y hago una línea así como la estoy haciendo yo y le voy a poner 4,71 entre 2 que son 2,355 escribo esa cifra y le doy a enter y le doy un clip y ya me la he cogido le doy a escape y me alejo un poco ahora me sigo alejando pincho otra vez en línea pincho ahí y tiro una línea hasta esta esquina ¿veis? hasta ahí cierro a ver si me acoge ya me acogeo y ahora la largo a esta línea hasta arriba con esto de aquí extensión rápida le doy un toque y cierro y me quedo así ahora vamos a aplicar la función simetría bajamos hasta abajo y es esta de aquí curva de simetría le damos un clip y se nos despliega este menú primer paso seleccionar la curva seleccionamos esta curva y seleccionar la línea centrar ¿veis? seleccionamos esta y veis automáticamente ya se me pone así otra simétrica a esta y acepto vamos a dibujar el radio del engranaje este de aquí y su valor el radio 0,9 nos encontramos aquí pinchamos aquí filete tocamos aquí y aquí ¿veis? se nos pone este radio ponemos 0,9 enter y aquí lo mismo colocamos ahí y ahí 0,9 enter cerramos esto y nos quedamos aquí vamos a recortar todo pinchamos aquí en recorte rápido y vamos con cuidado esta línea la podemos eliminar esta también la podemos eliminar esta también esta 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 también esta 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 y este otro también este también este vale dejo un poco a ver si queda alguna cierro esto y finalizo el croquis ahora dejo un poco la pieza pinchando aquí en isométrico y voy a destruir lo que he dibujado el croquis 3 para ello botón derecho y extruir también podéis ir aquí y pinchar en extruir en esta dirección no en la otra doble clic y le pongo aquí sustraer y acepto centro un poco esto vengo aquí pincho figura de patrón se me despliega este menú primer paso seleccionar la figura selecciono aquí puedo aquí o aquí vale segundo paso aquí en disposición poner circular si tenéis otra cosa circular especificar el vector vamos a seleccionar el perímetro vale esto esta parte recuento 25 esto es z el número de dientes en nuestro en nuestro ejemplo eran 25 y esto de aquí ángulo de cabeceo este dato sale de dividir 360 grados entre 25 14 con 4 una vez tenga todo así lo doy a aceptar y ya me ha hecho el engranaje de dientes rectos veis 25 dientes y la forma que tenía plano ahora nos faltaría dibujar un agujero aquí en el centro vamos a dibujar un rayo de 25 y luego lo vamos a extruir a 3 como marca aquí pinchamos en croquis seleccionamos esta cara vale esta y aceptamos pinchamos en círculo pinchamos ahí y dibujamos un círculo y ahora lo vamos a agotar ponemos escape doble X encima de la cota y le ponemos 50 y enter y cerramos pintamos aquí para centrarla y pinchamos en extruir en esta dirección no en la otra y le ponemos 3 no 50 y aceptamos y ahora vamos a hacer un rayo y ahora vamos a hacer un rayo de 12,5 dibujaremos una línea horizontal tendremos una altura de 13,5 y con una ancho de 4 esto será para la chaveta estábamos aquí pinchamos en croquis y seleccionamos esta cara y aceptamos pinchamos en círculo y dibujamos un círculo vamos a contarlo doble clic y le ponemos 25 de diámetro y cerramos dibujamos una línea a ver pinto ahí y dibujo aquí otra línea pongo la altura y dibujo otra línea y la cota recordad que esto eran 2 y 2 eran 4 la anchura pongo 2 y cierro y la altura esta era 13,5 dibujo una línea y la coto a 13,5 y cierro y tiro una línea así y ahora ya puedo tirar bueno cuando se ocurra esto seleccionar esta línea y suprimir y repetimos el proceso pinchamos en línea pinchamos ahí y tiramos con línea horizontal y lo mismo aquí pinchamos en línea y tiramos otra línea horizontal y ahora vamos a recortar todo pinchamos aquí en recorte rápido tocamos esto esto lo quitamos esto lo quitamos esto esta línea esta esta la podemos suprimir esta también y esta 2 también a ver si ahora y esta también una vez tengamos esto así finalizamos el croquis una vez aquí vamos a destruir pinchamos en destruir y seleccionamos lo que acabamos de dibujar es esta parte en esta dirección en esta dirección no doble pit y en la otra y finalizar aquí hasta el siguiente ya nos lo pasa todo vale y aceptamos y vemos como no lo ha dejado centramos un poco nos faltaría hacer en esta que era también la circunferencia de radio 12,5 y estruirla vamos a hacerlo pinchamos en croquis seleccionamos esta cara y aceptamos pinchamos aquí en círculo pinchamos en el centro y dibujamos esa circunferencia doble pit le ponemos 50 enter y vamos a estruirla finalizamos nuestro croquis pinchamos en estruir seleccionamos esta circunferencia en esta dirección de la otra le ponemos 3 y aceptamos y ahora sí que tendríamos ya las dos caras centramos un poco y vamos a redondear esta arista con un rayo de 1 y recuerda suscríbete al canal para apoyarlo pinchamos aquí redondeo de arista y tocamos esta arista y esta otra y le ponemos radio 1 y aceptamos centramos un poco y ahora vamos a limpiar un poco el dibujo para ello botón derecho y ocultamos este sistema croquis 1 también botón derecho y ocultamos botón derecho y ocultamos este también botón derecho y ocultamos 8 también botón derecho y ocultamos y este también quedará botón derecho y ocultar dejamos el dibujo limpio y ahora nos faltaría cambiar el color para ello venimos aquí en vista editar seleccionamos este objeto aceptamos y vamos a ponerle este color vale en neutro pero podéis ponerle el que queráis esto ya es ya a vuestro gusto aceptamos y este sería ya el engranaje de dientes rectos comentar que también si queréis probar otros colores que os puedan gustar venís aquí asombreado es un poco más realista vale eso se llama asombreado realista aquí también también tenéis materiales que quedan que quedan chulos pues podéis elegir cual os vais probando cual os gusta y veis la combinación de los colores yo voy a dejar el que estaba que era este por mi parte esto ha sido todo no te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil compártelo con tus amigos a los que les puede ayudar en su trabajo recuerda suscríbete al canal para apoyarlo mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau